Muy buenas chicas y chicos, yo me preguntaba mientras decía muy si estará grabando o no estará grabando Si está grabando, muy buenas chicas y chicos, como están, sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal Para un nuevo video de Bottelman, así es chicas y chicos, por fin llegaron los Bottelman a la Argentina Y vamos a hacer un unboxing de Colamaru, el bot 01 de la marca CD Tenemos la versión, la versión alternativa de los Bottelman que llegaron al bazar de Ifán Lo pueden encontrar como siempre en Bartolomé Mitre 2373, Argentina, Buenos Aires, Capital 11 Vamos a hacer el unboxing de este Colamaru rojo, el primero, el bot 01, hacemos el unboxing, ¡vamos! Bueno, muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Quiero que vean, tengo el, bueno, CD los nombró como los Mecha Ejection Mecha Ejection, Mecha Ejection en vez de Bottelman Ok, está bien, para no, para ahorrarse derechos de copyright Pero miren, tenemos el primer Bottelman, van a ver el packaging bien completo, voy a hacer un zoom Zoom, tenemos una imagen de Colamaru Bot 01, no sé qué dirá acá, Ejection Mecha Ejection Mecha, Colamaru, tenemos la imagen del prota No sé el nombre del protagonista, vi un poco del anime y entendí el concepto de Bottelman Quiero que me lo pongan en la caja de comentarios Acá pueden ver que es de la marca CD Ejection Mecha Y acá podemos ver un poco como es el rojito, el bot 01 Tiene todo para armar, la armadura, patitas, alitas, tiara, botellita, tapita Contenido del Bottelman 01 Y lo vamos a armar Y para los que son fanáticos de Bottelman Seguramente sabrán que no es lo mismo que un Beyblade Burst Armarlo es un poquito mucho más complicado Tiene otros procedimientos, otros pasos Y lo vamos a hacer lo mejor posible en este video, en este canal Miren lo que es, acá son imágenes del anime Básicamente Bottelman es un juguete que lanza tapitas Se puede jugar en un estadio que es similar a este estilo Se puede conseguir el estadio con botellitas También se puede jugar con botellas de verdad Se puede jugar con botellas de agua Tengo preparadas unas botellas de agua para jugarlo y prepararlo Así que bueno Y estos son otros diseños, otros modelos tapados por el sticker de importación en Argentina Y distintos modelos de tapitas Vienen en varios modelos, varios bots Que se pueden comprar y jugar Y bueno, vamos a hacer el unboxing de esto Y vamos a armarlo Para eso necesito a mi amiga la tijera chinesca Acá está la tijera chinesca Vamos a abrirlo De este lado Vamos a abrirlo acá Ahí estamos Eso es Eso es Bien Vamos a ver con qué nos encontramos dentro de la cajita de... Está bien sellado Ahí está, estaba bien sellado Ok, ¿con qué nos encontramos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tenemos... ¿Qué es esto? Oh, wow, estampitas Que se las voy a tener que colocar Se las voy a tener que colocar Porque si no, el kolamaru no va a tener forma de kolamaru Estampitas metalizadas Me gusta Me gusta, me gusta Espero tener la paciencia del mundo para poder colocárselas Y armar un kolamaru como la gente Espero, 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 espero Ok, bien Estampitas del bot 01 kolamaru Estampitas marca chidi Ok, bien Tenemos la bolsita Con dos tapitas nada más Dos tapitas La tapa principal Que va arriba del bot Creo que la roja es esta La que va arriba del bot Y una para lanzar para jugar Creo que es así, bien Tenemos otra bolsita Donde tenemos Patitas Pata 1 Pata 2 La tiara La tiara de kolamaru Me corrijo Me corrijo Me corrijo Estas son las dos patitas La base de las patitas Estas son las alas Izquierda y derecha Y esta es la tiara Bien Recuerden que es la primera vez que yo armo un bottleman Manual instructivo Ahora lo vamos a chusmear Y una tercera bolsita Esta tercera bolsita Trae todas las piezas De lo que es El cuerpo El cuerpo del meca El cuerpo del bottleman Disparador o resorte Esto no se de donde se colocará Ganchitos Todo para armar el cuerpo Primero vamos a tener que armar este cuerpo Para colocarles estas piezas Y para poder lanzar esto Todo esto Todas estas bolsitas Es lo que trae El bottleman de CD Más las estampitas Ok Ahora vamos a hacer un zoom para la mesa Y tenemos Un manual de instrucciones Estaba dobladito un poco Donde trae paso a paso Cómo armar el meca Mamma mía Bueno lo voy a armar Lo voy a armar Voy a poniendo pausa Mientras lo voy armando Y lo voy a armar Se los prometo que lo voy a armar Correctamente En tiempo y forma En este video Tiene todos los pasos Paso a paso Cómo se debe armar Así que bueno En la parte trasera Cómo se debe colocar la tiara Y cómo se colocan las alas Acá Acá la tiara Acá las alas Cómo se colocan las patitas de base Cómo se colocan las estampitas Del sticker Y cómo se coloca la tapita Para lanzarlo Y cómo se hace para jugar Para lanzarlo Otros motivos Otros para coleccionar Ajá Y cómo se puede lanzar Con botellitas Muy bien Vamos a Voy a tener esto a mano Acá en la mesita Y vamos a hacer un zoom Para armar a Cola Maru Hacemos un zoom Vamos 3, 2, 1 Zoom De 1.3 1.3 Bien Vamos a separar las cosas Vamos a hacer las cosas A un costadito Cuando necesite manual Haré pausa Y primero voy a abrir Esta bolsa Vamos a abrir la bolsa Confíen chicas y chicos Que nos va a salir No sé cómo Pero va a salir Sacamos todas las piezas Uy, 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 uy Ok Ok, 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 ok Tengo muchas preguntas Y muchas dudas Bueno A ver Primero tengo que utilizar Esta pieza Esta base Para colocarle Estas dos piezas Ahí se las coloco Muy bien Primero colocamos Estas dos piecitas Acá Acá dentro Lo ponemos acá A un costadito Tomamos El lanzador Con el resorte Y lo colocamos Acá dentro Si no me estoy equivocando Bien Después Tomamos La base Y colocamos Nuestro resorte Y colocamos Esto Para acá dentro Espero estar haciéndolo bien Creo que lo estoy haciendo bien No Todavía no Quizás lo puse al revés A este Puede ser que sea así Ahora sí Ahí funciona Como pueden ver Se enfoca bien Funciona tipo resorte Bien Después Creo que tenemos que colocar La cara El face Del kolamaru Si no me estoy equivocando Espero que no Ah Esto lo voy a hacer para atrás Un poco Ahí está Tenemos que colocar La face del kolamaru A ver A ver A ver Ahí Tiene que encastrar Justito Ahí estamos Encastró Pero se me quedó Ahí que se enfoque bien Encastró uno Pero el otro Ahí Tiene que encastrar bien Perfecto Ahí estamos Ok Va tomando forma Ahora Esto lo apretamos Y va tomando forma Ok Ya llevamos 10 minutos 10 minutos De video Ok Colocamos La tapa De kolamaru Ahí estamos Tenemos la tapita Kolamaru Y le ponemos Ahora agarramos La tapita En este caso La tapita roja Le vamos a colocar Para colocar Para colocar la tapita Necesito ¿Cuál es el que tiene El que se le ajusta En la cabeza De la tapita Ah Perdón Perdón Tengo que colocarle Esto Y no sé si se lo estoy colocando bien o mal Acá Ahí estamos Y ahora la tapita roja Ahí estamos Ahí estamos Y ahí tenemos El cuerpito De kolamaru En 11 minutos Bien Metamosle pata Vamos Bueno Quiero que vean Quiero que vean Bien Por favor Como tenemos acá Nuestro pequeño Botelman Nuestro kolamaru Armadito Nos falta Lo esencial Hay que embellecerlo Vamos al siguiente paso El siguiente paso Consta de Colocarle La tiara Y colocarle Las alas Y colocarle Las patitas Así que Vamos a hacerlo Para eso Vamos a utilizar Esta segunda bolsa Y esta piecita Que yo me preguntaba Para que era Para que servía Si sirve para algo Colocamos a kolamaru Un costadito Agarramos Esta bolsita Que se enfoque bien La abrimos Y sacamos Su contenido Que son A ver Tenemos Las patitas Tenemos Patitas Tenemos Las alas Izquierda Y derecha Y tenemos Opa Tres piezas Que conforman La tiara Para armar La tiara Así que Vamos a Armar la tiara En primer lugar Vamos Bueno A ver si me sale bien Tenemos acá Voy a ponerle Autoenfoque Para que No se desenfoque Tenemos la tiara Tenemos esta piecita Esta piecita Se la colocamos Así Se la colocamos así Y luego le colocamos La puntita O el piquito El piquito De la tiara Tiene dos encastres Dos puntitos Y dos agujeritos Yo lo explico Bien argentino Bien sencillito El cosito De la cosa Dentro del coso Ahí Ahí Y tenemos El piquito Como si fuera Un pajarito Un dragón Lo que sea Y tenemos Ya podemos Colocar la tiara En nuestro Botelman Ahí está Ahí tenemos A nuestro Botelman Ah pero todavía No le puse Estampitas Tendría que ponerle Estampitas Tendría que ponerle Estampitas A ver Voy a ponerle Aunque sea Los ojitos Bueno muy bien Quiero que vean Como lo embellecí A A Colamaru Le puse La mayor cantidad De estampitas Posibles Activo Desactivo El autoenfoque Para que se vea Bien Claro Le puse La mayor cantidad De estampitas Posibles A lo que es La tiara La cabeza De dragoncito Y al botelman Así que Ahora podemos Ajustar la tiara Acá en la botellita En el cuello De la botella De la tiara Esto Como si fuera Una vincha Se puede salir La carita del dragón Lo pueden ajustar De vuelta Y ahora como podemos ver Tiene más Forma De dragón Bien Pasemos al siguiente paso Colocar Las patitas Vamos a colocarle Las patitas Bueno Ahí fuera de cámara Le coloqué las patitas Son fáciles de colocar Simplemente Hay un ganchito acá Se las colocamos En el ganchito Y ajustamos para abajo Y ahora fíjense Ya tiene esto Más forma de kolamaru Simplemente Nos falta colocar Las alitas Que creo que Quiero intentarlo Junto con ustedes A ver si puedo hacerlo No sé cómo hacerlo Voy a leer bien El instructivo El manual Fuera de cámara Y lo hago rápido Porque si no va a salir mal Pero ya lo tenemos Casi casi armado Fíjense Acá encontré Enganché una Le hago autoenfoque Para que se vea bien Acá tenemos Este ganchito No soy bueno Explicando Cositas para armar Tenemos estos dos ganchitos Que se incrustan Justo ahí Justo ahí Justo ahí Y fíjense Ahí entra El bracito Y acá tenemos Y acá tenemos el otro Y tenemos Justo ahí Justo ahí Y ahí está Y básicamente Básicamente Acá tenemos A kolamaru Y ahora Y ahora me pregunto Cómo Se hará para lanzar Agarramos una tapita Se lo colocamos Y me pregunto Si Opa Funciona Ahora tenemos que probarlo A este kolamaru Bien Voy a hacer como siempre hago En mis videos de Beyblade Vamos a guardar El instructivo Ya tenemos 15 minutos de video Hay que meterle pata a esto Vamos a sacar Las bolsitas Chinescas Tenemos Una sola tapita En esta versión En esta versión de kolamaru Después tenemos que hacer El unboxing De la versión gold De kolamaru Ahí hago Un auto Un saco El zoom Mejor dicho Quito el zoom Hay una versión Dorada de kolamaru Que me la traje Del bazar chino Me la traje Del bazar De ifan Me traje Esta versión gold De kolamaru Que va a ser el siguiente Unboxing De bottleman Que tiene 5 tapitas Extra 5 tapitas Extra Para hacer Un buen unboxing Así que eso verán En el siguiente video Pónganle Muchos comentarios Mucho amor Mucho like Mucho compartir Mucho me gusta Este video Para poder hacer El siguiente unboxing De bottleman Gol kolamaru Bien Ya tenemos Armadito A nuestro kolamaru Se los muestro Voy a sacar esto Voy a ponerlo Acá en fondo Tengo Me falta ponerle El resto De estampitas El resto De estampitas A las alas Y el resto De estampitas Calculo Viendo a kolamaru En detalle Ahí Tengo que colocarle En las patitas Pero no se las voy a colocar Y en las alas En las patitas Y en las alas Hay que colocarle También stickers Pero Para mi Este kolamaru Está más que bien Está perfecto Con eso Está más que suficiente Entre estas estampitas Y el manual De instrucciones Bien Se los voy a mostrar En primer plano Chicas y chicos Les presento A kolamaru De bottleman De T.D. Así es como se ve Oh Yeah Baby Y que vamos a hacer ahora En estos 3 minutos Que nos quedan De grabación Probar batallitas Con botellitas Vamos Muy bien Chicas y chicos Como pueden ver En el fondo Tengo 4 tapitas De Tapitas Botellitas De agua Auspicia Este momento Powerade Y Sierra de los padres Agua Argentina Vamos a probar A jugar Bottleman Utilizando a kolamaru Tengo una sola tapita Me pregunto yo Me pregunto yo Si puedo utilizar Otras tapitas Por ejemplo Si yo agarro Una botella Y puedo utilizar Esta tapita Y decir Bueno Tengo dos tapitas Para jugar Para utilizar Las tapitas de Powerade No porque son muy grandes Bien Tengo una sola tapita Una oportunidad Para lanzar Y jugar bien Con mi kolamaru Vamos a colocar La tapita Se coloca acá detrás Y vamos a probarlo 3 2 1 Bottleman A ver De vuelta No he practicado nada Para Ahí está De vuelta 3 2 1 Eso Tire una Bien Vamos Segunda oportunidad Casi se cayó Bien Tercera oportunidad Hay que colocar Hay que hacerlo rápido 3 2 1 Eso Pero no se caen Porque Se apoyan justo detrás Pero se caen Se caen Ahora voy a hacerla Voy a hacer que se caigan Voy a hacer que se caigan 3 2 1 No se cayó Son botellas Resistentes 3 2 1 Pero si pruebo con esta Que es más blandita Funciona mejor A ver A ver A ver A ver Ahí estamos 3 2 1 Eso Funciona Bueno Bueno chicas y chicos Espero que les haya gustado El unboxing De este Colamaru De este Colamaru De este primer Bottelman Ahí están las botellas Caídas Espero que les haya gustado A mi me encantó Hacer el unboxing Voy a aumentarle Un poquito de brillo Para que lo vean lindo Pueden dejar Un like Un suscríbete A este canal Si todavía no lo hicieron Pueden seguirme En mi red social Oficial En Instagram Que es Y nos veremos En el siguiente Unboxing Haciendo el unboxing De Colamaru Versión doradita Dorada Gol Con 5 tapitas Con 5 botellitas 5 tapitas Perdón Botellitas Mezclo botellitas Con tapitas Está buenísimo Ya voy a pensar Y idear juegos Para esto Que está espectacular Así que nos vemos Con Colamaru Chau chau Hasta la próxima Wuhuu